Ayer te escribí una carta vivida, dentro de la carta una rosa palomita Ayer te escribí una carta vivida, dentro de la carta una rosa palomita Dentro de la rosa un diamante vivida, dentro del diamante mi amor palomita Dentro de la rosa un diamante vivida, dentro del diamante mi amor palomita Palomita, palomita, dame agua de tu poquita Palomita, palomita, dame agua de tu poquita Y si no me das agüita vivida, si quiero tu salivita, palomita Y si no me das agüita vivida, si quiero tu salivita, palomita Palomita, palomita, dame agua de tu poquita Palomita, palomita, dame agua de tu poquita Y si no me das agüita vivida, si quiero tu salivita, palomita Y si no me das agüita vivida, si quiero tu salivita, palomita